Por darse aires de diva, corren a Susana Zabaleta de programa de televisión. Así lo reveló el periodista Alex Caffey en su columna para El Heraldo de México, según Caffey, una casa productora. Se encuentra preparando un programa especializado en cine para imagen televisión, el estreno de la emisión, que se emitirá cada semana, se tiene previsto para que salga al aire en agosto. Por ello, la casa productora pensó que Susana Zabaleta sería la persona ideal para conducir el programa, pero según Caffey, se dieron la arrepentida de su vida. La actitud de la famosa no fue la mejor, y tras juntas con la representante de Zabaleta, el productor de la emisión por fin pudo realizar un programa muestra. No obstante, las cosas no salieron como la producción esperaba. El día en que el piloto se realizó, Susana tuvo una actitud de diva, empezó a opinar del contenido, la iluminación y el movimiento de cámaras. Fue tal su atrevimiento que también solicitó que quitaran al otro conductor que la casa productora había elegido. Sí, por sus pistolas pidió que a su compañero de grabación lo mandaran a su casa, para obvio quedarse ella sola conduciendo el programa muestra, sin embargo, de acuerdo con Caffey, el productor no toleró la prepotencia de la actricia, fue a ella a la que mandó a su casa. ¡Aplausos para él! Con información de El Heraldo de México, también te puede interesar, no quiero un presidente que siga de candidato. Claudia Lizaldi se une a quejas de Susana Zabaleta Telefórmula en vivo o let's blockades. Guay. 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 Gracias.